Segundo atún, segundo atún, el pelado Va, se la abre La cámara, ahí te voy a coger alguno, eh Espera, que esto se ha enredado para aquí Vale, que está, eh, que está, va Sí, sí, pero, espera Espera, que se ha enredado por ahí Está ahí, déjame irse a la abre La medida donde está, para medio La medida está dentro de la, de aquí Espera, que preparo el espagueti también, ¿no? Sí, sí, sí Coge la cámara, coge la cámara Que tengo que... Coge la cámara Sí, la tengo, la tengo Ah, vale La marca Espera, que le tengo que poner el... Espera, va, espera, yo lo clavo Espera, espera, que tengo que ponértelo Toma Espera, toma, toma, toma Esto que va metido así, ¿no? Cárgate de la cámara Va metido así esto Sí, cárgate de la cámara, Frank Lo mejor te hará que estar atrás, eh Espera, que tiene que salir lo de número 2 Que tiene que salir lo de número... ¿Qué? Que tiene que salir lo de número 2 Número 2 Número 2 Número 2 ¡Mira! ¡Mira! ¡Usted va a asociar! ¡Ah, lo malo! ¡Dale! ¡Marcado! ¡Hay que medirlo! Voy, voy, voy ¿Lo mides tú? Dejad a mí... Dejad a mí... Es morro Es todo de mí morro, eh Me quito el chino ¿Vale? Espera Tomad el metro Espera, espera ¿Lo tienes agarrado? Pero aquí, o que... Mídelo primero, mídelo Mídelo Toma, aquí está el 1 Luego ya lo soltamos Toma, toma, Cristian Cuando eso lo pongo Dame el 0 Sí, sí No, yo el 1 Toma No, yo el 0 No, yo el 0 No, yo el 0 No, pero aquí no se va Sí, que sí, que sí que se va a ver Que sí que se va a ver Que sí que se va a ver Vale, enganchalo ahí Espera, que sí que se va a ver Espera, que sí que se va a ver ¿Pero no lo subimos? ¿Eh? ¿El qué? ¿El qué? Lo subimos Hombre, que aquí no está mal el agua, eh Es un borrillo, pero bueno Quédate tú el 0 Venga, mídelo tú Vente para aquí, tras Voy A ver si puedo Espera, eh Venga, venga Venga, ya Ya Vale Ya ¿Vale? Vale, espera Ponlo Venga, ahí ya Ahí lo tengo, eh 1, 30 1, 30 1, 30 Vale Vale, grabo aquí, eh Sigue grabando, eh Sí, sí, yo grabo Tiene que ir y todo Espera, eh A ver, que lo tengo de cola Claro, lo que pasa es que... Eh... ¿Lleváis alicate para soltarle el anzuelo? No lo llevo yo No está Guasa Se había pillado los dos, ¿sabes? Te quitas primero el de cola, te costará menos, tío Recuerda que tiene suelto, eh ¿Sí? Sí Cuidado, eh Cuidado, eh Que como te pegue un arreo... Ya está Venga Ya está ¿Paro de grabar? Sí